y qué tal muy buenas a todos yo soy su amigo kaiser ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de resident evil 3 3 3 3 3 debes decir 3 3 3 remake y vamos a darle después de un increíble capítulo pasado que tuvo bastante apoyo entonces nos quedamos en que ya tenemos bastantes cositas ya pasamos por esa riñonera y nos queda agarrar la única puerta alternativa según yo ah caray estación del metro candado me falta de candado porque según yo me falta un candado nada más en la estación del metro entonces vamos a continuar ah ya me acuerdo cuál el que está así enfrentito pues si ya lo dejé ya nos dejó ahí atrás que si está jalando bastante bien muy bien vamos a darle jajaja pobre idiota que se nos fue porque por qué por qué siempre sales cuando menos que traes ahí hijo qué carajos corre estúpida te corre todo corre 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 ya sé que se me nos vaya y y ahí se quedó y 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 se quedó pero qué rayos alguien me puede explicar qué rayos está pasando aquí no la creo yo creo que sí mija ok zona segura que tengo un explosivo ya tengo un otro explosivo a que son dos hace vano dos a son explosivas entonces yo creo que vamos construyendo por si la recochina las moscas ahí está tú no creo que necesitarte ok la ganso me la quedo porque tenemos una cosita por allá me huele a combate apesta a combate más bien entonces me están previniendo déjenme contesto algo que me salió por acá de imprevisto esos mensajes que no ayudan mucho luego gracias lo que todo está en muy a gusto viendo como mando mensajes perfecto perverso vamos a darle vientos con eso con cuántos combinamos explosivas perfecto y nos vamos bienvenidos a todos los que vayan entrando el stream hay porque tiene que haber cosas como estas hola vientos ahora correle morra correle morra ya entró el desgraciado ok está incendiando todo ok ya estoy cerrado ok tengo que mantener ya 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 correle 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 no creo que llegue tan rápido el soquete todavía tengo tiempo hablo muy rápido bien tengo chance de que no me salga así ay este cuate parece peor que un fanboy correle córrele morra córrele este parece niño navidad usando su juguetito que le acaban de regalar sube 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 que no sabes correr sonsa ok ok casi te caes yo yo corriendo todavía presionando el botón de corre sube ok ok me están dando la opción de guardar cosas esto que es ok nos están si combate arriba generadores por algo nos están dando generadores entonces voy a cargarme esto ok y dejo esto que más que más que más dejo pistolas vale con eso con eso creo que la armamos muy bien aquí nos este quien se cree iron man o que desde un principio pudiste haber salido de ahí ok si me rostiza desde así ahí quédate hijo muy bien es el momento venga ok se la agarro después por si me llega a soltar uno que me va a hacer no explosivas vámonos ahí estás hijo ok eso nos ayuda dale 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 Dale, dale. Ok, vámonos. Corre, corre. Esquívalo, esquívalo, esquívalo. Amunición de escopeta. Gracias. Ok, me bajó un buen. Debido a un solo trancaso. Corre, corre, corre. Esquiva, esquiva. Te estoy poniendo que esquives, morra. Ok, si nos bajó otro gran cachote. Ok, no me puedo estar ahí quedando. Tengo que moverme. Veo que no. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Pero siento que me voy a morir muy fácilmente. Me voy a morir muy fácilmente. A ver si te agarro. Gracias. Ok. Creo que lo tengo que rostizar aquí con esto. Vente, papi. Vente. Ahí estás. Carga, sonza. Ok. Uh. 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 Eh. Eh. ¡Muérete! ¡Muérete! Creo que sí. ¡No! ¡F! ¡Oh, sí aguantó! ¿Pero cómo es que...? Ok, necesito curarme. Ya funciona esa cosa. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otro! ¡Otro! ¡No! ¡Uh! 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 Ok, todavía esa cosa sigue frita, ¿no? Tengo que seguir corriendo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, ya no tengo para hacer otra fórmula! ¡Abrete, abrete! ¡Más balas, gracias! Ok, aquí hay otra cosa. ¡Me da tiempo de abrir, me da tiempo de abrir! Ok, están explosivos. ¡Más balas, bújate! ¡Uh! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Corre! ¡Como si te andara del baño en el metro! ¡Ya funciona, ya funciona, ya funciona, ya funciona! ¡Puera, púera, 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 púera! ¡Cargara, cargara, cargara! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Chin, se me olvidó esa caja! ¡Chin! ¿Eh, qué dice? ¡Ya llegó la rata, eh! ¿Quién le está haciendo barbacoa? ¡Gil! ¡Gil le está haciendo barbacha! ¡Uh! ¿Sudé? No te saltes, morra. Ok. ¡Ah, eso se saldó! ¡Date vuelta! ¡No manches! F por Nemesis. F por Nemesis. Recargamos. Carlos, es Jill. ¿Me lees? ¡Se murió! ¿Qué, hay algo? ¿Por qué dejan la puerta abierta si no va a haber algo ahí para que tenga...? ¿Llego a tiempo? ¡Simón! Apenas vamos empezando. Ya voy para allá, morrón. Ok. 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 Ok, ahí tenemos varias cositas. Ok. puede ser que hayas fallado. A ver, ven tú para acá. Y tú ven para acá. Sí, soy yo. Hola. ¿Eres un fan? Gordo. ¿Cómo van para acá? Bien, entonces, sí, este es el concierto de la Gilles. Este es el concierto de la Gilles. ¿Qué dice? Solo anda de parranda. Simón se fue de parranda, triste. Y ahí está el gordo. Y... Se volvió a hacer otra barbacha. Mira. Ok, aquí hay objetos. Aquí debe de haber cosas. ¡Ah! Amigo. No sé dónde estoy. Pólvora de calidad. Aquí no hay nada. Necesito curar a Gilles, eh. El concierto estaba prendido, Simón. El concierto más prendido de nuestras vidas. Ah, no, nada más era lo único. Ok. Perfecto. No hay nada mejor. Genial. Más llaves. Inclusivo B. Una hierba verde. Ok, cañón semiautomático. No, no quiere examinar. Vientos. ¿Para seis balas? ¡Wow! Vamos a juntar esto combinado. Ok, esto lo combino con esto. Combinar acá. Simón. Y por aquí no hay nada más. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Vienes, hijo? ¿Vienes, hijo? Subway. Bueno, eso es bueno de pensar. Este men oculta algo. ¿Puedes usar un manejo? Nada. Nada. Solo el tiempo mal. Mira, no te preocupes de mí. Voy a hacer cosas, ¿ok? Este cuatro oculta algo. No, no. No, no. No, no. Eso es tu trabajo, ¿verdad? Cuidado, Jill. Si estás a la estación, toma esa llave de servicio en frente de la tienda, ¿ok? La llave está en la pared. ¿La llave está en la pared? Genial. Vamos a dejarle algunas cosillas, pero déjenme curo a Jill con esta. Entonces, dejo esto... Voy a dejar las gran... Voy a dejar estas balas. Y así nos quedamos, ¿no? Para eso tiene autoguardados. ¡Listo! ¡Qué buen efecto! ¡Qué buen efecto de cuando abre las... Los candados. Ni se ve en sus manos. Tú no estás morido. Desde aquí te veo. Te dije que este no estaba morido. ¡Oh, great! ¡Oh, great! Si no me engañan... ¿Quién deja un objeto en donde está un zombie? Me pregunto yo. Por obvias razones. Otro asunto. Ok, este me ataca a distancia. Se me olvidó. Ok, hay cosas... Ah, debe de haber cosas arriba. Aquí no hay nada. ¿La estatua? ¡Ah, la cabezota! Quién sabe, pobre de aquel idiota al que se le caiga esa cosa. Aquí hay más granadas explosivas. ¿Qué dice? Duerme un rato en la cama. Yo creo que así nos hace falta un sueño, ¿no? ¡Ah! Paz y tranquilidad. ¡Qué belleza es esto! Muy bien, el camino se ve que es por allá. ¿Qué es esto? ¡No! ¿No te moriste, hijo? ¿No te basta? Lanza cohetes. Ok. Y me apunta. Corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! Ok. ¿Qué rayos es esto? No puede ser. ¡Uh! ¡Uh! ¿Vieron qué esquives son esos? ¡Oh! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Sí, te da tiempo para hablar. ¡Echate un WhatsApp ahorita o revisa el Facebook. Sí, 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 si quieres. ¡Ah! Sí, no van a hacer falta las curas, ¿ok? Yo creo que ya me morí. Sí, ya me morí. F. O tal vez, ¿no? O sea, ¿quién no se muere de un trancazo como ese? Ok, nos da chance de algo Como de Correr, básicamente Vámonos, vámonos, vámonos Uy, creo que sí me va a hacer falta la vida ¿Esto va a estar? ¿Qué? Que se agüite esa morra No, yo pensaba ir por algo No Vámonos No digas ¿Recuerdas de que dije Pobre del idiota que se le caiga esto encima? Pues yo creo que voy a ser yo Corre, Zonsa, corre, corre, corre Está atrás de mí Ah, sí, sí ¿Por qué no le disparas, men? Oye, tú corres muy rápido Ahora sí corres, ¿no? Uh, granada Ok Esa palabra creo que está Prohibida por cualquier cosita Pero Nada, la permitimos Oye, carnal ¿Y si me das chance de curarme? ¿Y si te quitas? Déjame ir por cosas Ah, mira Sí es cierto Aquí se me había olvidado algo Dije ¿Por qué no me marca Que no tengo todo? Ok Más balas de Escopeta Mira, ya cerró bien ahí Este muchacho Uh, mira Me curó Dejó esto Miren, ya estaba bien mal Pobre de Jill Sí, pero no te lleves cosas Es normal Que nos pasen las cosas No sé si baja más rápido así O de la otra forma Pero bueno Ya vámonos, morro ¿No vas a ir? Ok Ok Le pongo que se agacha Y no lo hace Se parece a Bill De De For Death ¿Qué dice? Se me pregunto ¿Por qué sus bocas Tienen tacón? Porque Es una morra Fuerte E independiente Este cuate Oye, Lord Rata ¿Por qué no compartes Con tus muchachos Que estamos en stream Aquí Para que Nos acompañen Ok ¿Ven que bien se ve? Hasta hizo de toda Lastimada Y toda herida Este cuate no me causa Nada de ¿Eh? Pues usa el link Del Directo Y ya lo compartes Y listo Oh Traidor Este carnal ¿Qué rayos Ahora? O sea ¿No te calmas Tú? No Asquerosa rata No Tú Lo rata Esa rata No Bill O Willy Rex No Willy Rex Granada Bueno Mina F Pues Creo que se descarriló El metro Como en Takubaya Néstor F Ok. Oh, mira. ¿Por qué estamos viendo a Carlos? Claro que sí, con el Yermo Racing es especial. ¡Uh! Somos Carlos. ¿200 balas? ¿Rifle? ¿Qué más tengo? Tengo pistola. Tengo cuchillo. Esas cosas se van a levantar, hijo. Mejor vámonos. ¿Por qué ibas para abajo? El poli. ¿Por qué? Oh, caray. ¿Este habla? Ok. Tonto. Tonto que eres. Tonto. Nos cerraron la puerta, hijo. Tengo la escara, hijo. No te mueras. Muérete ya. Vamos a ver. Ah, mira. Me dejó algo. Brad Vickers. Me echa bien pocos espacios. Vamos a ver si no hay algo por acá. Puede ver que encontremos armas. Bueno, balas. No, pues nada. No, pues nada. Hay unas escaleras. Ah, mira. Este empuja. Como en el metro cuando alguien se te pone así. Ok, bandeja de salida. Ok, bandeja de salida. El morro de la portada. Aquí debe haber algo. El uniforme. Por acá habrá algo. Aquí hay más balitas. Una hierba roja. Acá hay una puerta. No la puedo abrir. No, ni siquiera puedo intentar. Ah, mira otro muñequito de estos. Muy bien. Empujamos con el metro. Empujo del metro. Para que vean los empujones en el metro. Tienes que empujar así. Cuando nadie entra. Ahorita cualquiera entra. Wow. Ok. Muy bien Vamos a explorar tantito A ver si nos encontramos con algo Mire, vean Plantas Este si sube un poquito más alto Más rápido Las escaleras Ok Parece ser que no voy a encontrar nada Vamos a estar dando vueltas a lo mero sonso Vive sin drogas Claro que si, hoy voy a ser parte del directo De Loratan Ahí vamos a estar Acompañando a este queridísimo amigo Que si ven en el canal de youtube Ahí en donde tengo canales Oh mira si encontré algo Balas de pistola Ok Y pues ahí este Pueden encontrar su canal Es muy bueno Él sube varias cosas como minecraft Free fire Este call of duty Ahí siempre estamos en call of duty ayudándole Y pues creo que es todo por aquí Nos vamos Si no Si, mire Ay, que es por ahí Sanso Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Ok, tarjeta ID Pues no tengo ninguna cosa Tarjeta ID Oh Lol Vamos a juntar esto Por si lo No me quise No me quiero deshacer ¿Qué es eso? Lol No No, 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 no No, no Esas porquerías que tienen el La lenguota Otra puerta de estas Si, no hay nada más que odie como esto No, 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 no Oh, caray Señora Me dijo Kill me Sí, la voy a matar Señorita Ay, caray ¿Dónde está estas zonas? A ver ¿Esto ya se murió? Sí Muy bienvenido Sea usted Nuestro huésped Sea usted Ok, granada cegadora Ok Hasta me da miedo Meterme a las puertas Así Ok Ok Son un montón aquí Y me voy a un camino sin salida. ¿Cuántos son? Y este sí tiene el coronavirus. Ok, rayos. Te vuelves a parar, hijo. Ok, tú, gordito. Ok, sí, recarga antes. ¡Ja, este se cayó! ¡Este se cayó! Ok, mi celular acaba de reaccionar al... No sé qué cosa. Creo que algo así me da miedo. Las cosas muy oscuras así, que de repente te salga algo como eso. ¡Tú sí eres feo con ganas, eh! ¡Ándale! Ok, zona segurita. Circular interna. Ah, ok. 9... 9... 9... 15... 7... Pero primero encuentro la caja, ¿no? Por favor, alguien en los comentarios puede marcar eso. 9... 15... 7... Aquí hay una hierba roja. Pues por el momento me he espantado de lo de que me salen estos cuates, pero no me han... De hecho, nada. Pues sí está más adelante, pero... Está cerrado. Ok. ¿Qué es esto? No nota. Si lees esto, es que estoy muerto. Ok. Gracias. Si hay ruidos dentro de la taquilla, no la abras, por favor. Ah, batería de seguridad en el depósito. Ah, ok. ¿Y aquí cómo? Aquí no hay nada. ¿Qué? Un dispositivo eléctrico. No tiene pila. Ok. Lo voy a dejar ahí para que no me esté estorbando ahorita. Y vamos a combinar... Vamos a quitarle las pilas como le quitábamos el control del... Uh, 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 uh. Mira, a mí no me haces tonto, carnal, eh. Yo desconfío hasta del zombie que está ahí en la iglesia. Ese ya se murió. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. Este sí está moribundo. Ok. Otra cosa de estas. Muy bien. ¿Por qué apareció la carga? Recargamos. ¡Oh, hijo de su madre! Si no nos oye, no nos movemos tan rápido. Ok. Métete, 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 métete. ¡Uh! ¡Karateca! Escuché algo por acá. Mira, Fernanfloo. Vete de aquí. Vieron que me iba a pescar esa cosa y... Y lo esquivé y... Bueno, ni sé cómo le hice, ¿verdad? Pero... Pero... ¡Uh! 9, 15, 7. Gracias. Ok. Necesito el 104. 106. Y 109. Puros dígitos. Bueno, no tanto. Ok. Ok. No. Vientos. Sí, brinqué. Listo. Ya tenemos todos. Hacemos la pila. Podemos desechar la llave. La descartaré. La descartaré. Ya no es importante porque ya ahí sale que ya no la vamos a utilizar. Come to papa. Tenías que ser latino, hijo. Oh, mira, ve, ve, ve. Taquilla P3. Ah, del piso 3. De CM. Esta cosa sigue por ahí. Entonces, vámonos a ir así tranquilitos. Tranquilitos. Relajaditos. ¡Ay, mamacita chula! ¡Corre! Ok. Tú. Muérete. ¿No viene el otro sonso? Ok. Vamos a dejar cositas. Vamos a dejar esto. Y... Y ya nada más. Ya tenemos la pila. Entonces, estamos sin problemas. Ok. Vamos por la taquilla de arriba. ¿Qué decía el documento? Ok. D-C-M. Vi una puerta abierta hace rato. Y nos saltó a ir hacia allá. Vamos a ver si no se me olvidó algo. Que voy a necesitar. Entonces, nomás le ponemos la pila a esa cosa. Ah, no. Si nos... Voy a ver si no nos salta nada abajo. Porque juré ver una puerta abierta. Que la dejé ir. Entonces... Es esta puerta abierta. Vas, das tus últimos respiros. Ven. Eh, si había todavía cositas. Oh, miren. Una mira para el rifle. Miren. Más munición. Vamos a ponerle la mira al rifle. Esto sí nos hubiera ayudado hace rato. Miren. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está la... ¿Cuál era el código? 915. Ok. Me equivoqué. Déjenme... Ven que mi tele siempre le tiene que poner... 9... 10... 10... 15... 7... Ahí está. ¿Qué nos va a dar? Oh, una riñonera. Me hubiera servido también hace rato. Bueno, ya podemos llevar más cositas. Ok, hay una planta roja. Esta puerta... Esta puerta... Está cerrada. Welcome, Leon. Ok, sí. Me están diciendo... De la batería que ya tengo. Por aquí sigue esa cosa. Todavía la escucho. Oh. Oh. Hey, venía. Yo en las escaleras Yo no me he de seguir Cuando me moví rápido Se escuchó como gritó Y yo dije ¡Ay, tú bien, sigue ahí! ¿Qué? ¿También me falta una? ¿Funcionará el mismo? O ya sé Voy a revisar esto A ver si no hay una Una nota Ok, esto es de Jill Comisaría Nota un amigo DCM No, pues este Ni siquiera tiene ¿Alguien puede investigar? FAU EU Es que aquí hay miles de combinaciones VAP VAP Ok, combinar con la pilita Ahí está Detonadorcito Y si corres Vientos Tres segundos Miren Miren, ahí hay más ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ok, mejor prefiero usar la granada aquí Ya con eso Ok, sí son bastantitos De seguro De seguro usted era la recepcionista ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tienes el coronavirus Hijo ¿Un spray? ¿Por qué un spray? Mientras ya tengo más munición Ajá, ajá, ajá Qué chistosito ¡Ay, hijo de su madre! Ok Creo que no me queda de ostra Tengo dos curas Bueno Hasta la vista, baby Cúrate, cúrate, cúrate Ahora ya veo por qué tenía vida ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Oh! Ya no tengo malas Tenemos pero Quítate Pero No me queda ell key Ya que No obstante ¿Se murió? Sí se murió la porquería esa ¿Qué me falta? Ah, me faltó lo de las duchas Y ya no lo pude agarrar Dime que era eso todo Sí, era todo Qué buenos supositorios Sí La porquería esa y sus supositorios Ok, un mensaje, una llamada Una llamada de Zoom Pues me imagino que mucho Porque aquí no hay nadie Uh, qué genio ¿Quién un café? ¿El usuario acaba de dejar la sesión? Ok, cositas Ok, una hierba roja ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Necesitas una verde para Otra granada cegadora Mira otra de estas cajitas Bienvenidos a todos los que van llegando también al stream Is that Jill on the front line? No, mira, necesita Jill ¿Limpio? No, todavía me falta algo más ¿Qué me falta? Ah, mira ¿Limpio? Limpio Miren, la tarjeta ya la podemos dejar Déjenme recargo Por si ahorita se viene la acción Y me pondré el El spray Miren, ya estamos como sin nada ¿Qué pasó hijo? ¿Ya vámonos? Vámonos Vamos, cinemática ¿Ahora qué le pasó? Ah, es cuando se desharriló, ¿no? Vientos Logro desbloqueado De Carlos Express De RPD Y es la pena Sobrevivió eso Bueno Bueno, ya se está chamuscando esa porquería Ahí ¿Qué vale ese? Él es la única comida Yo creo que sí Mejor vámonos Antes de que Se conviertan en zombies Como en The Walking Dead Ok, vamos a aprovechar este punto de guardado Bueno Miren, ¿qué es esto? Son azules No las había visto Ah, son minas Con razón no me enseñaron a hacerlas Ok, un spray Muy bien No creo necesitarla Muy bien Vamos a dejarlo aquí Yo sé que a muchos tal vez no les sabe ¿Qué dice? Eso pasa por escupir en las vías del metro Miren, nunca escupan en las vías del metro Por eso se descarrelan los trenes Como pasó hace rato Muy bien Espero que les haya gustado este video Bastantes cositas vimos hoy Bastantes sustitos Así como de Y pues Espero que les haya gustado este video Y que se la hayan pasado muy bien Recuerden darle like Y muchas gracias a Lorrata Que está presente en el stream Primero que nada Muchas gracias Pueden pasarse a su canal Que va a estar en el comentario fijado Lo voy a dejar ahí Para que lo puedan ver Porque voy a estar en directo junto con él Entonces Nos vemos en la próxima Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Otra vez Nos vemos en la próxima Sale